pero que creo que mi gente es cero falacia radio aquí siempre activo con ustedes trayéndolo su canal de variedades siempre activo aquí con ustedes dándole siempre las gracias por estar ahí siempre activo dándonos su amor su cariño su paciencia su todo todo lo que no quieran dar menos golpe ni insulto bueno pueden ser insultos los comentarios fue en la caja de comentarios de nosotros que ustedes quieran importante es que pongan algo ahí estamos aquí activo estamos aquí con el criminal el asesino de asesino asesino en el micrófono con esa con esa payola ahorita como como tal como tal infapol y toda esa vaina buscando gente perdida terminan llegando de uno que lo que mi gente gracias por estar ahí si usted no está sintonizando en vivo gracias si usted acaba de entrar al vídeo gracias por darle ahí subió realmente espero que esté pasando un fin de semana bacano y para que comience bacana su fin de semana entramos aquí en su programa variedades semanales no hubo esto empezando como tiene que ser espero que se haya bebido su café ya yo me lo bebí ya tomé tengo mi dosis diaria red y para empezar y explotar que lo que metro falacia de la luz hay gente que si no sé si no se ve su cafecito no funciona lloran yo lo veo por ya por costumbre por a mí algunas veces me da sueño algunas veces sí algunas veces no dependiendo como esté el ánimo mío pero yo me lo veo ya por costumbre por tener ese saborcito a café nada mi gente siempre dándole las gracias por usted está ahí siempre activo compartiendo y toda la cosa vamos a dar el comentario que si uno siempre da lo si tú quieres dar un consejo los consejos por más que uno da los consejos siempre que la gente oye la gente eliminando frente como dicen por ahí inspirando frente coño man mira ustedes saben qué por ahí bueno el comentario de un de un de un suceso que me pasó hoy fue ustedes saben que esas las esta gente del estado que ahora en esa guagua de d de la de agua del estado como de la de la junta que siempre andan como desesperado ahorita casi tuvo un un picante uno hace si el tipo parece como que anda esa gente siempre más rápido esa gente no mira ni para la unidad me va a meter en una intercesión del tipo venía de agua el diablo uno puso direccional de equivo doblar yo le iba a sacar y casi casi me batea el comentario que yo quiero hacer esa 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 gente de la junta que siempre andan desesperados como loco tratan de andar con precaución porque se van a buscar un caso gracias a dios que no pasó nada que yo me asusté con la gente que iba también gracias a tienen que andar con tienen que andar con precaución sabemos que esa guagua no de ustedes estén siempre andan desesperados porque lo están esperando tienen que andar con precaución para que se eviten un caso no sé cómo está lo que yo tengo con ustedes no el mío el mío es rápido voy a tratar de que sea sencillo y conciso para que ustedes entiendan por más que la abeja le diga a la mosca que la miel es mejor que la mierda la abeja la la mosca no va a dejar la mierda entonces deje de perder el tiempo deje de perder su fuerza explicándole a una gente que no entiende usted le dice la primera vez y no entendió a la segunda usted no le dice nada espere que choque ya exacto porque nosotros no estamos para estar perdiendo el tiempo con el demás con el otro ya eso es algo así rápido ya eso es lo que tengo para decir ahora ya lo mataste ya 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 de una vez el mejor mi gente esto en vivo no se preocupe esto en vivo pero tú tienes mucho con lo del whatsapp también no claro el whatsapp está ahí para todo aquel que quiere un tema de que tengamos que hablar también están los días en la en la página tenemos tito oye hasta que spotify usted no tira estamos todos en todos lados el whatsapp 809 305 83 18 recuerden nos pueden escuchar por 108.5 rd radio digital dominicana una vaina bien en verdad la real pues nada siempre innovando siempre cosas innovadoras temas que tengan el tapete obviamente porque hay que darle un poco de cosas innovadoras y cosas que tenga el tapete no nos puede enfocarse todo de lo nuevo porque también hay que darle un ching de lo que está también vamos a debatir se podrá decir si se puede decir que vamos debatir vamos a dialogar vamos a la cierta idea de lo que uno piensa de los de los que está rodando mucho en el ámbito se puede decir algo un movimiento musical que hay ahora mismo ahora mismo ahora mismo mi gente vamos a hablar de los capeando 2024 así si ya está el capeando podemos vamos a hablar en torno al capeando exacto capítulo 2000 2024 ahora mismo se ha levantado una bueno siempre siempre cuando los grandes exponentes y los empresarios del ámbito de la música que empiezan a darle promoción a lo que es el capeando de este año siempre solo muchos nuevos talentos que ellos tiran su tema de la piti cosa entonces en estos días se destapó que iban a tirar un capeando link donde iban a incluir muchos varios artistas desde el ámbito de aquí del país y de afuera también y como suele pasar siempre desde aquí se adelantan y tiran su subversión de su capeando por ahí anda la del mayor que tiene como va para 12 millones de viúgos muy dura un palabreo psicópata tira par de puya cuál otra más anda en el capeando no porque mira mira que lo que yo creo que el look el acierto del capeando es algo hermoso en verdad porque el capeando es como algo de nosotros del rato dominicano entonces cada vez que sucede siempre salen variantes o sea tal original tal oficial y siempre salen variantes que sucede que en el 2024 ahora mismo no ha salido el oficial no y sin embargo ya hay una ola de personas tanto nuevos ponentes como viejos que se han montado en la ola y han hecho su capeando tenemos el de bigoblin sí porque son personal no son algo oficial de que sea el capeando de daño tenemos bigoblin en sí albertico también tenemos a la negra flow demasiado dura la doña en verdad desde el 87 muy dura la doña en verdad tenemos el mayor tenemos a meter la la fama yo creo que te llegue con sacó uno no está mal un preview de uno que no sé si lo lanzó no lo he verificado no tengo información pero llegué a ver como unos cortes de un capeando que va a tirar roche no sé si lo tiro tú me entiendes por ejemplo en el 2014 en el 2014 salió el capeando oficial pero solamente salió en audio en audio tenía alcángel de principio y al final cerraba alcángel también no verdad que pasa para esos tiempos el mayor no es que era nuevo talento pero no había incursionado tan grande al grande exacto y ahí mismo hizo un capeando aparte el capeando del mayor del 2014 y cuando hicieron el vídeo oficial del capeando a él lo metían metían también a la gente del batallón metían a énfasis también hicieron una recopilación de todo lo que habían tirado no de unos cuantos que habían suelto sí por ahí y lo metían y se creó como el vídeo oficial y ya estaba metido en la cola me entiende actualmente el de ahora realmente yo siento que no dio la talla para el 2014 el que el que tiró el mayor no dio la talla en verdad o sea tal vez tuvo un palabreo heavy pero no dio la talla pero porque tú sabes que el capeando en sí está de que tú aunque tú y yo tengo en el mismo en la misma canción el yo tirarte o sea porque es una tiradera para todo el mundo porque tú quieras tirarle tú le tiras en realidad el capeando se ha basado en eso en que en el mismo tema se tira su pullita y su cosita y pero que siempre ha habido esa versatilidad de que cuando sale un capeando oficial siempre sale mucho por ejemplo en el 2008 cuando salió el capeando al star me acuerdo yo que salió el capear romo capear seso y en todos los barrios había un capeando o sea que eso no es una cosa que se ve desde ahora desde siempre desde siempre siempre hay algo que el movimiento o sea se vuelve una ola y cada artista independiente o también no independiente sino que no tenga el oficial hace su capeando exacto yo no lo veo mal como pero como te lo veo personal yo lo veo bien porque uno tiene que está metido lo que está en el momento y cosas para mantenerse vigente diría yo lo que no veo bien es que tú sabes que esa pista alguna alguna persona que yo escuchaba como que la pista está media rara como que no se parece está como media robótica pero entiendo de que tienen que hacerlo así porque los copi reyes andan al cuello si hay que hacer una discusión exacto no puede hacerlo muy claro porque como no es que oficial del dueño de pero está bien hay que mantenerse en la palestra y que tú crees de esos exponentes internacionales que quieren ponerlo en el caperdo de aquí yo lo veo mal eso porque eso el caperdo es para gente que tengan raíces dominicanas y dominicanos diría yo aquí según los grandes grandes empresarios de la música y esa gente dura según para ellos eso está bien según ellos pero yo no lo veo que metan gente porque porque es de forma mundial y porque está pegado ya que lo vamos a meter en esa parte yo no lo veo bien yo creo que ellos deberían en verdad ubicarse mejor y ver por ejemplos si es rapero porque ha ido hay connotaciones que hay que tener por ejemplo si es rapero y tienes raíces dominicanas yo creo que debería estar porque porque no tienes raíces dominicanas ahora dominicanos yo no puedo venir y busco una gente que hace balada por ahí o hace por y no más por el derecho el hecho de que sea internacional mételo porque tú te puedes fijar que cuando ellos hacen palos así grandes yo no meten más gente de otro país yo meten no porque tú sabes que son a cúpulas o sea hay gente que tienen un anillo y yo creo que la intención de la gente grande es dar relucir mundialmente el capé del do pero yo siento que la mejor manera de dar relucir el capé del do de forma mundial es seleccionar a gente que sean raíces dominicanas por ejemplo un doba un doba decía yo creo que si no me equivoco y hecho y chuc y 73 que son gente que están de aquel lado que suenan tú viene tú viene y lo mete y tienen raíces de aquí me entienden también comprende y la cosa se va diferente pero una gente de por ahí de qué sé yo dije de europa puerto rico de venezuela colombia desolado no no creo que de no creo que debató porque ahora vale de aquí una cuestión de aquí incluso yo me voy más lejos y yo creo que está este comentario va a traer problemas y yo creo que ni siquiera el alfa debería tener un capé del do no porque incluso él él el empresario santo comatía lo invito ya lo puso claro dijo que no que si es para algo nuevo sí pero ya el capé del don en 100 sino porque ya eso tiene su ya en su proyecto ya que tiene su se podrá decir que ya tiene su magia y si es para un algo nuevo que si le inviten por los 100 para el capé del dono que él puede salir me imagino no 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 es que no pero mira tal vez yo no sé que ese rapero rapero él no le yo apuesto mi cuarto yo apuesto mi cuarto que si el alfa sale en el capé del do la parte de él la pita va a salir de dembow me entiende entonces ese tope va va a ser un contraste en la canción y va a ser base diferente si no la cambian si no la cambian si no la cambian y él rapea como él hace su barra está bien pero yo te apuesto los cuartos míos yo lo apuesto a que él le va a cambiar si yo he visto una canción es que él hace que le mete con un flow raro entonces bien hay que no va por un coño no y no va a dar el 9 y 9 con algo nuevo o sea lo que está bien no se toca lo que está viendo se tocó usted no puede estar poniendo la mano lo que está bien no olvides suscribirse darle al comentarle qué te parece este contenido comenten lo que ustedes quieran en bien y en mal realmente realmente comenten me gustaría ver lo que ustedes piensan ustedes me gustan si ustedes quieren a mí no me gusta rogar y a mí me están pagando la administración me está pagando a mí no no ya no están tocando allá vamos a ver qué algo más algo más no yo creo que todo está dicho en verdad esperamos que están trabajando bien los muchachones esperamos que esperamos realmente que se haga un capel 2 2024 porque fácilmente se va el tiempo especulaciones exacto va y se arma eso y al final no se hace nada pero en verdad se está cocinando algo pero yo espero que sí que hagan uno este año realmente el pueblo necesita un capel lo tenemos mucho que no escuchamos en la jugada en verdad para que se devuelve claro que sí no mi gente ya ustedes saben no hay mucho que hablar realmente no para ti que hay nos quedado en tu onda está quedado porque tú quieres porque para eso para que no estés quedado tenemos la solución que es honda soluciones especialistas en venta de todo tipo de aceites originales para tu vehículo sintético no aceite de que venden por ahí falsificado que tu carro se te funda los par de kilómetros tenemos también vendemos a los originales para tu vehículo recibimos a los que no estén muy maltratados obviamente y somos especialistas en todo tipo de mecánica para tu vehículo también somos somos la para se puede decir estamos ubicados allá en el red a la espalda de avión número 14 por aquí te voy a dejar el instagram para que tú le tires y meta mano que más tenemos por ahí de ganes por de por dios acá porque tú quieres una pinta bacana de ganes por el más tú viene y cógete corte y lo lleva allá y te van a dar un 10% de descuento porque tú quieres la pinta la tenemos para ti eso tú no más tienes que ir allá tenemos unos chamaquitos y calados que nada más te ven ven tu flow y te dicen mira a ti te hace falta esto tomo cuando tú vienes a date cuenta está tu laqueado un año entero comprado y laqueado no hay mucho que hablar chino suba un año